¿Qué onda mis sagrados caballeros de Atena? Ya salió el trailer completo de la película live action de los caballeros del Zodíaco. Y aunque ya hice un video muy corto reaccionando hacia este trailer, también me gustaría hacer este breakdown o este análisis del trailer completo para ver qué es lo nuevo que nos muestran. Y si están listos, pues, vamos a empezar. El trailer, claro, empieza con Sony y con Stage 6 Films. Creo que también sale el Toei, o si no, es que Toei no lo alcancé a grabar. Ok, aquí no sé si creo que dice... Esta es la escena, si no me equivoco, es el Vortex, es cuando está peleando. Ajá, Ayoros contra Shura de Capricornio. Pero aquí podemos ver, de hecho, una escena nueva, o más bien un close-up. O bien, aquí. Yo no supero lo falsos que se miran los bebés siempre en películas. No importa la película, los bebés sean súper falsos. Y entiendo, no es porque es muy... Las reglas sobre usar bebés en películas son muy estrictas. Pero siempre se miran súper falsos. Lo padre de esto de Atena es que ese como caparazón, ¿no? Esa cuna donde está, se parece mucho a la de Leyenda del Santuario. Claramente se parece muchísimo. Y de hecho, aquí podemos ver en el costado de Ayoros. En el costado de Ayoros. Que tienen como unas amarraderas, ¿no? Unos amarres. Unos amarres. Así que la armadura, aunque se siente, se mira la textura un poquito diferente a la de Pegaso. Es del estilo muy parecido. Y de hecho, también los guantes. Los guantes se miran muy al estilo de la de Pegaso. Así que creo que todas las armaduras van a ser muy del mismo estilo. Y ahorita podemos ver, si no me equivoco, un close-up de Shura. Ahí está. Se mira como un español. Ok, Shura también tiene la cara cubierta. Esto, la verdad, creo que todos los personajes van a tener una versión de la armadura. Una versión del casco donde te matan la cara cubierta. Me imagino que Ikki también. Y en este trailer vemos más de Ikki, del caballero de Fénix. No se mira mal, pero supongo que todos también van a tener una versión donde se les abre la boca. Igual que la de Pegaso, ¿no? Interesante que el cosmos de Shura es verde. Supongo que para diferenciarse desde Iolos. Ok, su explotan y Iolos cae. Una explosión. Aquí hay una transición. A con Seiya peleando contra Cassius. Me interesa ver esta pelea. Igual en la coreografía está muy padre. En esta pelea contra Cassius podemos ver que Seiya tiene las alas de cosmos. Lo cual, como dije en mi video, reacción es muy parecido a la serie CGI, la de Netflix, de Knights of the Zodiac. Donde también, no es en esta escena exactamente, pero cuando está en la calle se mira a su cosmos por primera vez cuando está peleando con unos chavillos, ¿no? Y aquí me imagino que es la primera vez que sí sale el cosmos. Aunque, de hecho, es posible que no, no, ese no sea el caso. Porque también hay una escena que no mostraron en este trailer, pero que hemos visto fotos, si no me equivoco, de Seiya de niño con Seika. Igual en esa parte de la película también se miran sus alas. No estoy seguro. Aquí está Mitsumasa Kido. Soy yo. Parece que no está haciendo contacto, no está mirando los ojos a Seiya. Está medio extraño eso. En realidad la actuación de este trailer, no sé, se mira medio, no sé, a ver qué onda. ¿Esta es la misma camisa que tiene Seiya cuando está entrenando en Grecia? ¿Será que se va directo de aquí y se lo llevan directo a Grecia a entrenar? Está interesante. Aquí, aquí está nuestra siena. Sé que casi todos ustedes se van a estar muriendo por dentro porque la llame siena, pero aquí se llama siena. Saori. Y aquí no tienen los mechones morados, ¿ok? Quizás al principio de la película aquí no tienen los mechones morados. Quizás todavía no se empieza a convertir en la diosa Atena. Quizás todavía no empieza a agarrar su cosmos. Lo cual me hace pensar que quizás sí vaya a tener el cabello completamente morado. En algún momento de la película. Ok, Seiya llegando supongo a lo que es el santuario. Con la cabeza flotante, interesante. Aquí está Marin con su telequinesis. Aventando unas piedras. Casi le pega a Seiya. O le pegó con unas piedras a Seiya. En la mera cabeza. Seiya hablando con Mitsumasekido. Aquí está padre. Miren, el cosmos de Marin es un águila. O sea, ¡qué padre! Me pregunto si van a salir más caballeros y vamos a poder ver más cosmos. Más cosmos. En forma de sus constelaciones, ¿no? Porque en este tráiler sabemos que Ikki va a ser un fénix. Ella, el pegaso. Y Marin va a ser con un águila. Se mira padre. Esto ya lo habíamos visto en el tráiler anterior. Pero creo que... Bueno, por lo menos yo no me había dado cuenta que estaba atrás de ella el águila, ¿no? Pero sí, sí está. Usa un Ryuseiken, me imagino. Esto ya lo habíamos visto en el tráiler anterior. Aquí se mira padre Marin. La verdad, me hubiera gustado que su armadura también fuera más como azul, ¿no? Como la de la del anime. Pero se mira padre. Igual como les mencionaba, el diseño o el estilo de la armadura también es muy parecido a la de Seiya. Con todos esos tornillos, supongo, alrededor de las piezas de metal. También igual como la tenía la de Ayolos. Me gusta el casco. La cara no se mira tan perturbadora como se veía en otros trailers o en fotos. Está bien. Me gustaría que se quitara la máscara. Igual hubiera estado padre que hiciera una versión de esta película donde los caballeros femeninos, Marin, no usen la máscara. Porque a mí, de por sí, lo de la máscara no es algo que me late demasiado. La sombrera es muy al estilo de la armadura de Marin. Aquí es cuando la Pandora Box se está deshaciendo y se va haciendo el cosmos, el Pegaso de cosmos. Atrás de Seiya. Oh, este Shotzi es nuevo. Este Shotzi es nuevo. Qué padre. Qué raro. La armadura se mira mucho más grande que Seiya. Igual las armaduras cambian de tamaño, según parece, ¿no? Aquí se deshace. Asumo que es la primera vez que Seiya se pone la armadura. Pero sí, sí, es la armadura de Seiya. Aquí parece que Groat le está robando de alguna manera el cosmos a Saori. A Atena. Perdón, a Siena. Siena está sufriendo. Allá de ser cuando su cabello se pone morado, ¿no? Sí. Pero yo me imaginaría que es como ya al final de la película. Seiya aquí tiene su superhero landing. Dónde está Deadpool para decir que es malo para las rodillas eso. Y esta escena que muestran ahorita de Seiya. Esto ya lo habíamos visto. Pero hay un Shot extra. Este. La verdad, aquí se mira padre. Me gusta el diseño de la armadura de Pegaso. Me gusta cómo se mira. Y aquí la ropa no se mira tan saturada. Se mira como un color más muted, más apagado. Pero en un Shot que vemos aquí más adelante, que se mira su pie. Su pie. Ahí está. Se mira que la ropa así está como más saturada de color. Me gusta. Me gusta que se mire así. Que se mire rojo. Rojo vivo. Rojo vivo. Aquí está peleando contra los caballeros negros. Y como sabemos... Oh, miren qué suena. Órale, qué padre. Como sabemos, estos caballeros negros les parte la madre. De hecho, si no me equivoco, en un trailer pasado vemos que... Si no me equivoco, a ese caballero negro los saca volando. Aquí está la nave del trailer pasado. Lanzando un misil. Esto ya lo vimos en el trailer pasado. Esto lo vimos, si no me equivoco, en el primer trailer. Que es cuando ahora, según parece, está peleando contra Iki. O por lo menos ahora ya lo sabemos. Esto también ya lo habíamos visto. La mansión Kido. No es un Shot muy importante, pero interesante. Creo que nunca lo habíamos visto de este ángulo. O por lo menos no de ese Shot. Aquí está hablando con Gruat. Interesante. Esta es la escena donde le destroza la armadura a Pegaso. Y pues sí, sí le destroza la armadura. Estos sí me están dando un poquito más de esperanza de que vaya a salir una nueva armadura de Pegaso. Ya saben que yo no soy de esos grandes creyentes de que va a salir una segunda armadura. Pero sí, ves, parece ser Atena destruyendo la armadura. Y aquí Seiya está caminando hacia Saori. Aquí lo pueden ver. Ahí está Saori con su báculo. ¿Cómo se llama? La diosa de la victoria. Nike. Con Nike. Está caminando ahí Seiya hacia Saori. Y miren. Aquí de hecho podemos ver que ahí tiene la falda puesta a Seiya. Y también el brazo. Y se está deshaciendo. Se está deshaciendo su armadura. Igual ahí sí va a salir otro, ¿no? O igual iba a ser la armadura de Sagitario. No sé. Quizás. Ok. Aquí está. Miren nomás. Nero. Iki. Qué suave. Oh, miren. Tiene los brazos con las dobles. Como dobles. Dos picos. Si no me equivoco, Iki, en el anime, en la armadura B2, solamente uno de sus brazos tiene doble pico. El otro tiene un solo pico. ¿Saben a qué me refiero? Voy a poner una imagen aquí. En edición. Pero. Igual entienden los dos. Igual me equivoco y en la edición no doy cuenta. No sé. Ahí se los pongo. Pero sí. Eso es igual tomado de la armadura. Aquí podemos ver su pechera. Y su casco. No me gusta. Este es un muy mal ángulo para la armadura de Fenix. Igual y se mira bien. Porque en el shot anterior. Y en shots, en escenas más adelante en este trailer se mira bien. Pero aquí no me late. Se mira muy cabezón. No, no me gusta. Pero podemos ver que el estilo es igual. Tiene como esos tornillitos alrededor de la armadura. Todas las armaduras parecen tener el mismo estilo. Aquí se elevan. Y su cosmos viene a las alas del Fenix. Ahí están sus colas también. Sus tres colas. Las alas del Fenix se elevan al cielo. Pero... Ok. Parece que Fenix está explotando. Oh, ok. No, no, no. Quizás es... Están destrozando la mansión Kido. Quizás aquí es donde muere Mitsumasa. En todos los trailers que yo examino esta película. Digo que en ciertas escenas donde siempre muere Mitsumasa. Pero en alguna escena tiene que morir. Porque sabemos que va a morir Mitsumasa Kido. Aparte es Sean Bean. ¿En qué película sale Sean Bean donde no muere? No en muchas. Ok. Aquí está. Bien padre. Al principio cuando yo vi esto. Yo pensé que era Seiya quien estaba haciendo el Pegasus Rolling Crash. El ataque de Seiya es donde el choque giratorio de Pegaso. A Iki. Pero no, es al revés. Iki lo está levantando. Y le da un golpe. Eso está padre, la verdad. Que Iki le pegue y lo aviente. Y se ven como con fuego alrededor de Seiya. Se mira suave. Wow. Y si es la misma armadura de Pegaso. No ha cambiado para nada. Ok. Esta es la escena que ya habíamos visto en el trailer anterior. Cuando primero nos revelaron a Iki. Mati de MythClub Experience, quien acabo de tener en mi podcast. Te lo acercamos podcast porque no has suscrito. Dejo el link en la descripción de este video. Hizo una observación muy padre que donde se conectan las colas no está simétrico. Lo cual es muy extraño. No sé si hay que decir un error del diseño de la armadura. Pero ven como del lado izquierdo está más levantado y del lado derecho está más abajo. Extraño. Esto también creo que es nuevo. Aquí estará peleando contra Iki. Ah, sí. Va a ser el Pegasus Ryuseiken. Me pregunto si va a ser el movimiento eso como de las constelaciones de Pegaso. El baile. Sería padre. Aquí lanza una bolita de energía. Pero la bolita se convierte en muchas. Padre. Sabe. Me gusta. Saint Seiya The Beginning, como se va a llamar en Japón. Y. Este escena también es nuevo de Seiya. Les digo, no me encanta como se mira con la verdad con el casco cerrado. Se mira muy grande para él. Y la verdad, este shot en particular, las sombreras no le ayudan mucho. Se miran muy grandes para Seiya, la verdad. Pero ahí empieza a correr. Este escena, este shot sí se mira padre, la verdad. El Fénix, el Pegaso. Me gusta muchísimo como se mira. Muchísimo. Me gusta muchísimo como se mira. Ya les dije que me gusta muchísimo como se mira. Está bien. Está sal. Explotan y los dos salen volando. Yo sigo diciendo que, la verdad, van a terminar siendo buenos ambos. Yo creo que al final de la película, Fénix va a terminar ayudándose a Seiya. Este, sí. ¿A ustedes qué les pareció el tráiler? La verdad, a mí me gustó muchísimo. Me gustó mucho el tráiler. Este, ya les dije que me gustó el tráiler. Y ustedes, ¿qué tal? ¿Les subieron los ánimos? ¿Les bajaron los ánimos? Déjenmelo saber. Déjenmelo saber en la sección de comentarios. Espero que estén pasando un excelente día. Sigan haciendo arder su cosmos y ahí nos vemos. Bye.